En un mar de dudas, los inversores navegan en medio de incertidumbres y miedos girando la brújula sin que fije un norte. Claro, nueva sesión de subidas y bajadas, viendo desde unas ganancias de más del 1% a los números rojos. Al final, parece que se ha impuesto el impulso de Wall Street, animado por la esperanza de un nuevo plan de estímulo. El IBEX 35 ha cerrado con una pequeña subida de dos décimas. El barril de petróleo baja hasta los 40 años. CaixaBank ha invertido hasta agosto 2.400 millones en proyectos renovables, cifra que asciende a 2.700 millones para todo el sector energético. De esta manera ya ha superado la inversión de 2019. La mayor parte, 1.500 millones, se ha destinado a la fotovoltaica. Renault ha impulsado Autowold, una firma de compraventa de coches de ocasión multimarca de más de cinco años. Los vehículos serán reacondicionados en fábrica, certificados por técnicos especializados y contarán con garantía europea y entrega de domicilio. Las matriculaciones continuaron en septiembre, la tendencia a la baja, lastradas por el peso de la incertidumbre económica. En concreto, las empresas alquiladoras, que fueron las que más descenso registraron, no renovaron flota por el frenazo del turismo como consecuencia de la crisis del coronavirus. Y los particulares, que al final son los que indican la salud del mercado, están ahorrando por precaución. Están posponiendo la decisión de compra en un contexto de recesión, donde además no terminan de ver claro el impacto ni la eficacia de las medidas que se están tomando para frenar la pandemia. Repsol ha comenzado la producción de electricidad con energía eólica. La compañía ha conectado a red sus primeros aerogeneradores de dos grandes parques en Aragón. También construirá un complejo en las provincias de Palencia y Valladolid. Telefónica ha puesto en marcha su servicio de telemedicina Movistar Salud junto a la empresa estadounidense Teledoc Health. Los clientes podrán realizar consultas en tiempo real desde cualquier dispositivo conectado, tanto a red móvil como fija. Está destinado tanto a empresas como a particulares. Á virus. Á virus. Á virus. Á virus. Sí, a virus. ¡Gracias!